Continuando con la programación en esta aplicación, pondremos código para hacer la siguiente funcionalidad. Dependiendo del tipo de usuario, vamos a activar y desactivar distintos campos. Por ejemplo, si se conecta como administrador, el administrador podría cambiar el cliente, el técnico, podría modificar el estado. Prácticamente tiene acceso a todas las opciones. Podría cambiar la fecha. ¿Y qué ocurre? Cuando cambiamos la fecha, si yo aquí voy a hacer un cambio de fecha, por ejemplo, pongo el día sábado, observamos que se va a recargar este SELECT con los horarios del día sábado. Subimos al entorno de desarrollo y explicaré el código que he puesto. En primer lugar, puse en el evento ON script init, que dependiendo del tipo de usuario, que en este caso lo tenemos en un global tipo usuario, hacemos un switch y vamos a desactivar determinados campos. Existen en la posibilidad para activar y desactivar campos la macro SCFieldDisable, que podemos pasarle más de un campo, y también tengo la macro SCReadOnly. En este caso estoy usando ambos macros porque debido a que estoy modificando por Javascript un componente, la macro, si utilizo SCFieldDisable en un campo del tipo fecha, tengo un problema con la recarga. Por eso en este caso estoy usando las dos macros para también explicarla. Bien, estas son las opciones que dependiendo cada uno de los roles que tenga el usuario, activaremos o ocultaremos. Vamos a ver qué pasa si me conecto, por ejemplo, como un cliente. Voy a poner la misma cita, pero me conecto como un cliente. Observamos que ya el cliente no puede modificar absolutamente nada en este caso. Vamos a ir ahora a las opciones de... Aquí tengo que modificar dos campos más. El campo de hora inicial, observemos que es un SELECT y lo traigo de esta secuencia SELECT. Aquí estoy trayendo de la tabla de horarios de trabajo, de el día correspondiente. Por eso usé el campo día de semana. Y luego, para poder modificar que se recargue el formulario cuando cambio la fecha, en este campo de fecha, he agregado por medio de Javascript un código en el evento OnChange. Si miramos, en el evento OnChange de la fecha, agregué la llamada a la función de Javascript nm-recargaform. Esto hace que se recargue el formulario. De esta manera, cuando cambiamos la fecha, en el caso del administrador, va a recargar el formulario y se van a poder seleccionar las horas disponibles. Dado que esta aplicación solamente puede guardar una cita, tenemos el único evento, va a ser el de guardar, vamos a agregar código en el AfterUpdate, es decir, después de actualizar, AfterUpdate, vamos a buscarlo aquí, AfterUpdate, después de actualizar, lo que haremos es llamar a una de las funciones que tenemos en la librería interna para que se guarde el histórico. Acá vamos a guardar el histórico con el estado y con el siguiente mensaje. De esta forma, cada vez que guardemos este registro, se quedará un histórico de la información que se realizó. En el caso del técnico o el administrador, cuando ejecuta esta aplicación, vamos a poner el 30, lo voy a poner como técnico, y va a poder modificar tanto los costes adicionales como si le aplica un descuento. En el momento que modifique estos valores, tiene que actualizar el valor total. Para ello, vamos a crearnos un procedimiento, un método PHP, que se denomine actualiza precios. En ese evento, lo que pondremos es el siguiente código. Lo que tenemos que hacer aquí es poner, hacer el cálculo, para que se actualice el campo valor total. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Ponemos que el valor total es igual a valor, más costes adicionales, menos descuento. De esa manera, llamando a esta función, actualizamos el campo valor total. ¿Cuándo lo vamos a actualizar? Entonces, en este caso, vamos a ir a los eventos en AJAX, y le vamos a decir que, cada vez que el campo descuento, cambie en el evento onChange, ahí vamos a llamar a la función, actualiza precios. La función era actualizar, actualiza precios, punto y coma. Y también, cuando modifiquemos, vamos a crear otro evento AJAX, cuando se modifique el caso de descuento. Si modificamos el descuento en el evento, perdón, ya tenemos el del descuento, vamos a modificar el de costes adicionales, en el evento onChange. Ok, volvemos a llamar a la aplicación de actualiza precios. Vamos a probarlo. Ponemos el 30 como técnico. Ok, si aquí le pongo que tiene un coste adicional de 10, vamos a poner 10, automáticamente vemos que el valor total aumentó. Si le aplico un descuento de 20, vemos que también funciona. De esta manera, si ahora guardamos el registro, ya sabemos que el valor total de la cita va a quedar modificado correctamente. Siguiente procedimiento que necesitamos es el de calcular, en el caso de modificar la hora, de volver a calcular la duración y el coste de todos los servicios que tiene esa cita. Para eso vamos a crear un nuevo procedimiento. Vamos a llamarle calcula valores y aquí vamos a pegar el siguiente código. Básicamente voy a definir dos variables locales para la duración y el precio. Voy a obtener todos los servicios que tiene esa cita, de forma que lo traeré de la cita de agendas detalles, pero estoy también haciendo un inner join a los servicios para poder calcularlo. y de esta manera, por medio de la información que recaudamos de este SELEC, lo procesamos y obtenemos el total de minutos para la duración y también tendremos el total de importe. Vamos a probar la aplicación. Edito la cita número 30 como admin. Siguiente. Y ahora vemos que si cambio, ahora empieza a las 15 y termina a las 16.30. Si modifico la hora, automáticamente me está modificando la hora final. Sabemos que la funcionalidad de cambio de hora está funcionando perfectamente. Ahora sí, ya podemos ocultar este campo día de semana que no lo vamos a utilizar. Vamos a ir a la parte de los campos. El campo día de semana. Le podemos decir que ese campo lo ocultemos. Vuelvo a probar la aplicación. 30, admin. Y ya tengo la información. Luego podríamos establecer un ancho para los selectores para que queden todos iguales y queden mejor desde el punto de vista visual. Vamos a hacer un pequeño truco. Si yo quisiera modificar este selector para probar a ver en qué tamaño podría quedar, puedo presionar el botón de la derecha, inspeccionar elemento y me aparece el inspector. En este caso estoy trabajando con Google Chrome. Me aparece el inspector. Aquí mismo podría directamente en ese elemento que es el select que estoy trabajando presionar en el más y aplicarle un estilo. Vamos a ponerle un width de 250 píxeles. Ahí vemos cómo ya se ha modificado. Ahora, utilizando las mayúsculas hacia arriba y hacia abajo, puedo ir subiendo de a 10 elementos o con las flechitas de a 1. De esta manera puedo darme una idea cómo podría quedar a un determinado valor. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 200 píxeles. Vamos a ver, ahí estamos en 200 píxeles. Ok, veo que es el tamaño que me sirve y ahora sí, voy a copiarme este valor, cierro el inspector y se lo voy a poner a los 3 select, al de cliente. Vamos a marcar aquí, abajo de todo, en anchura, 200. Guardamos. Voy a ir al técnico, nos desplazamos abajo de todo, anchura, 200. Ok. Y voy a ir al estado, también le voy a poner a 200 para que queden los 3 elementos iguales. Vuelvo a ejecutar la aplicación. 30, admin. Y ahí veo cómo quedaron los 3 elementos iguales en tamaño. Cuatro. claro... ... ... ... ... ¡Gracias!